Para empezar el día Buenos días, lunes 20 de febrero, tiempo de la información para empezar el día con Meganoticias TBC Josefina Vázquez Mota se registró como candidata del Partido Acción Nacional a la Gubernatura del Estado de México en un emotivo discurso frente a cerca de 800 simpatizantes procedentes de diversos municipios mexiquenses hizo un llamado a la unidad para superar la historia de privilegios de los anteriores gobiernos han abusado para enriquecerse a base de compadrasgos, impunidad y corrupción En este sentido, Delfina Gómez, precandidata de Morena también a la Gubernatura del Estado de México recibió con agrado la postulación de Vázquez Mota y exigió que antes de que inicie su campaña aclare el destino de los 900 millones de pesos que entregó el gobierno federal a la fundación que dirige la panista La Procuraduría General de la República detuvo en Culiacán, Sinaloa, a Francisco Javier N. presunto responsable de ordenar y participar en la agresión que derivó en la muerte de cinco militares el pasado 30 de septiembre de 2016 durante una emboscada contra elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional que también dejó un saldo de 10 heridos Este sujeto fue señalado de controlar la venta, distribución y trasiego de droga a Estados Unidos La lista de candidatos a ser deportados por el gobierno de Donald Trump asciende a 8 millones de personas de los 11 millones de indocumentados que viven en Estados Unidos Así lo aseguró el secretario de la Defensa norteamericano, John Kelly quien advirtió que también se contempla la concentración de más de 10 mil agentes de inmigración y 5 mil para la patrulla fronteriza El estado de Chihuahua se declaró en alerta por las nevadas que se han presentado en al menos 20 municipios de la entidad por la entrada de la octava tormenta invernal y el frente frío número 29 Las alcaldías mayormente afectadas son Morris, Ocampo, Uruachi, Guasapares, Bocoina y Guerrero cada una con entre 15 y 30 centímetros de nieve Usted ya está informado para empezar el día con Megaloticias TBC ¡Gracias!